Explorar el planeta Tierra Explorar, explorar Explorar el olfato el planeta Tierra Explorar él olfato el planeta Tierra Explorar Explorar, explorar, explorar el planeta tierra. Explorar el oído, el olfato, el planeta tierra. Explorar, explorar, explorar el planeta tierra. Explorar el gusto, el oído, el olfato, el planeta tierra. Explorar, explorar, explorar el planeta tierra. Explorar, explorar el tacto, el gusto, el oído, el olfato, el planeta tierra. Explorar, explorar, explorar el planeta tierra. Explorar, explorar la vista, el tacto, el gusto, el oído, el olfato, el planeta tierra. Explorar, explorar, explorar el planeta tierra. Explorar, explorar la comida, la vista, el tacto, el gusto, el gusto, el oído, el olfato, el planeta tierra. Explorar, explorar, explorar el planeta tierra. Explorar, explorar el pastel, la comida, la vista, el tacto, el gusto, el gusto, el gusto, el gusto, el gusto, el olfato, el planeta tierra. Explorar el pastel, la comida, la vista, el tacto, el gusto, el oído, el olfato, el planeta Tierra Explorar, explorar, explorar el planeta Tierra Explorar la galleta, el pastel, la comida, la vista, el tacto, el gusto, el oído, el olfato, el planeta Tierra Explorar la galleta, el pastel, la comida, la vista, el tacto, el gusto, el oído, el olfato, el planeta Tierra Explorar, explorar, explorar el planeta Tierra Explorar el helado, la galleta, el pastel, la comida, la vista, el tacto, el gusto, el oído, el olfato, el planeta Tierra Explorar el helado, la galleta, el pastel, la comida, la vista, el tacto, el gusto, el oído, el olfato, el planeta Tierra Explorar, explorar, explorar el planeta Tierra Explorar, explorar, explorar el planeta Tierra Explorar, explorar, explorar el planeta Tierra Tú, tú, tú